¡Hey buenas a todos! Aquí yo soy Nabo, bienvenidos a una nueva serie de videos para el canal y pues en este caso es una especie de sección nueva o serie en la que voy probando algunos motores de videojuegos para hablar un poquito de qué es lo que ofrecen y tal y hacer pequeños videojuegos entonces va a ser digamos un experimento bastante agradable o eso yo espero primero que nada pues voy a utilizar el motor y develop no sé si se llama así pero pues así aparece que va en su versión 5 y pues dice que no es necesario programar que se puede usar sin programar pero que puede hacer uso de javascript para hacer ciertas cosas bueno yo javascript lo conozco fue de mis primeros lenguajes con los que aprendí y bueno al entrar con el programa una vez descargado me tope que el sprite se le asignaban las propiedades y con sólo dar digamos aquí por ejemplo decirle que es un juego de plataformas o un personaje de plataformas ya te deja moverlo saltar y todo eso que lleva digamos un juego de plataformas básico y todo esto sin programar nada solamente dimos unos cuantos clics y bien el sistema con el donde gestionamos o controlamos es mediante una ventana que dice eventos de escena donde por cada escena o nivel o rumbo como les llame colocamos ciertas condiciones y por cada condición pues se le asignan varias acciones por ejemplo esta que dice que al comenzar la escena y que yo lo utilice para dar ciertas variables a ciertas cosas y bien no hay mejor manera que probar un año de videojuegos que haciendo uno y pues yo quiero hacer un súper sencillo que acabara en unos cuantas horas o días así que se me ocurrió hacer una especie de juego inspirado en el gravitron del juego v6 o v6 donde el juego va cambiando la gravedad entonces se invierte entonces el personaje va para arriba y se revuelve a la normalidad y el personaje vuelve a caer es como que si el personaje estuviera yendo de arriba para lado y esquivando ciertos objetivos o cosas entonces hice los sprites en este caso opté por utilizar una paleta de cuatro colores en blanco y negro y azul y rojo dibujé una especie de conejo y un fondo con unas líneas muy simples la idea como lo dije era invertir la gravedad cada vez que toques el suelo o que toques la parte de arriba pero no funcionó saltaba de una manera muy extraña y no pude controlarlo bien así que después de tratar durante un buen rato opté por una idea muy extraña y que funciona pero no es lo mejor que pudiste haber hecho y se trata de mantener presionado virtualmente el botón de salto entonces digamos que virtualmente está presionado el botón de salto y cada vez que toques el piso pues el personaje va saltando o ajuste un poquito los parámetros para que el personaje toque la parte de arriba y así voy haciendo el salto y donde fue un completo dolor de cabeza fue con el generador de los obstáculos puesto que no se programa en este engine estuvo bastante difícil y no logré hacerlo de la manera que me hubiera gustado a mí ya que en estos juegos la idea es que digamos se va poniendo un poco más difícil y bueno la manera en que lo logré fue una manera también un poquito medio extraña y la idea fue que durante todo el juego existiera una variable de que tomara números del 1 o del 0 al 500 creo y que cada vez por ejemplo si salía el número 1 que colocara ese objeto si salía el número 2 colocara este objeto y así sucesivamente con todos estos sé que no es la mejor manera por hacer esto ya que digamos estos juegos tienen una curva de dificultad bastante digamos técnica para ese tipo de juegos y pues fue lo máximo que pude hacer ya que con este engine está ciertamente muy limitado y uno tiene que ingeniárselas al final para hacer cosas diferentes me puse ahora con los sonidos del juego que ya digamos es algo que más se me da primero lo que hice fue conseguir uno de los escuchar a una especie de cafetera sirviendo café para entender en mi pantalla de splash que puedes apoyarme y colocar mi link de coffee y además de que se colocarán los audífonos o los cascos o celulares como lo llames tú para dar a entender pues de que se deben utilizar y por qué se preguntarán por qué porque no pudo hacer que se colocaran digamos unas especies de iconos para avisar que va a salir digamos un obstáculo por ese lado la idea era colocar uno para que te avisara que va a salir uno por ahí más o menos puedas moverte y tal y no sea como muy sorpresivo el objeto la idea como no puede hacerlo era fue panear un sonido de a la izquierda que salía digamos si sale una bala o uno de esos objetos que tienen esquivar por la izquierda pues que sonará por tus cascos del lado izquierdo y se diría por uno de la derecha que con tus cascos suene del lado izquierdo y más o menos te da un margen de unos pocos frames la verdad es que no pude controlarlo básicamente en cuanto son allá salió entonces es como que muy difícil y pues fue lo máximo que puede hacer y bueno por ese lado pues fue lo mismo después me puse con la música digamos que ahora sí mi parte favorita durante el desarrollo de este juego puesto que ya pude trabajar con cosas que ya conozco y en fin hice dos temas uno para el menú con una melodía muy simple con un bit de batería y unos bajos muy como espaciales y así para darle una onda medio futurista espacial y el segundo tema lo hice para el juego cuando ya estás jugando pues y lo hice con más o menos la misma instrumentación y el mismo estilo pero con espero esta vez no tenía melodía porque es en este tipo de juegos como vas a escuchar este tema muchas veces si no haces una buena melodía o una melodía agradable quizás pueda hartar o enfadar un poco después de un rato así que lo hice más como atmósfero más ambiental pero manteniendo digamos el estilo del juego y pues creo que lo hice bien después de esto agregué una explosión de cuando tocas a estos obstáculos y pues que genere otro efecto de sonido que para cuando esto ocurriera y pues listo exportar el juego y aquí es cuando me tope algo súper súper extraño la primera vez que exporte no funcionaba el juego se movía muy extraño después volvía a mover ciertas cosas y su otra build el juego seguía fallando al final bueno después de un rato lo solucioné agregando una condición extra que dice que tocaras la pantalla y ya funcionará moviéndose fue algo bastante simple el problema es que el engine sólo deja exportar dos veces por cada día esto que ya que es muy extraño ya que conozco engines que te dejan exportar siempre u otros por las que debes de pagar para exportar o debes de pagar por el módulo pero jamás me había dado cuenta uno que te dejara sólo exportar dos veces al día y no sé es muy raro o me cobras o no me cobras es como cuando no tiene mucho sentido esto en fin me la puse me puse digamos de listillo y cambié la fecha de mi pc pero no funcionó así que me espera el día siguiente ya que era algo tarde y voltee y no se pudo exportar creo que la razón es porque no habían pasado digamos las 24 horas no era digamos no habían pasado 24 horas yo como lo dije lo hice esto por la tarde noche y el siguiente en cuanto me levanté fue a tratar de exportar y pues no se pudo ni siquiera habían pasado unas 12 horas en fin se me ocurrió otra vez crear una nueva cuenta para este tipo de programa y bueno para este programa y pues pude exportar el juego y ya funcionaba correctamente en mi teléfono y en fin digamos que no me atrevería a recomendar este engine para comenzar quizás para hacer alguna tontería estaría bien pero en sí está muy limitado si quieres hacer cosas más avanzadas o en ciertos aspectos digamos las cosas que te dan está muy bien por ejemplo lo del personaje que puedes controlar que ya salte y todo eso me parece bien pero si quieres hacer algo más avanzado no te lo va a permitir y pues ya la tienes más difícil bueno así puedes decir que hice un juego en menos de tres días y puedes estar en mi página de coffee donde escribí un digamos una especie de blog y cualquiera que lo quiera probar está en ese blog de coffee y pues digamos que los va a redirigir a mi página de itch.io donde si ya me sigues pues ya lo puedes ver incluso lo poste en twitter ha sido hace ya tiempo un par de días bueno y bueno es el primer juego que hago en el año muy sencillito muy simple pero pues bueno para que vean que pues se puede hacer un juego en pocos días y no hay tanto pretexto buscar engines cual se adapta mejor a lo que quieres hacer o a tus gustos en fin yo soy nabo y nos vemos en un mes papus ya